¡Suscríbete! De Cincinnati contra los padres de San Diego Así es, cuando en la sexta entrada Juan Soto encontró las bases llenas Y le cambiaron al lanzador Pero este no le supo lanzar a Juan Soto Ya que apenas al primer lanzamiento Se equivocó y le dejó un lanzamiento por todo el medio Que Soto no perdonó y conectó un cable Que se metió a lo más profundo del jardín derecho Y contra la pared Para así barrer las bases E impulsar las tres carreras Y poner arriba a los padres de San Diego Siete carreras por uno Con este épico doblete Y al final realizar su bailecito Que está distinguiendo a los padres de San Diego Grave error, Casey No debiste dejarle ese picheo en todo el medio A Juan Soto Lo pagaste muy caro Sin más preámbulos Les dejo el video del doblete a continuación Back to the track of the wall Odor will score Grisham will score Here comes Fernando from first He cleared the bases Juan Soto drives in three with his double And the Padres take a 7-1 lead En la sangre En la sangre En la sangre Claro que sí La sangre